¿Es algo, permítaseme la expresión, revolucionario, difundir la cultura católica? Pues en los momentos presentes, revolucionario y singular, porque hay pocos que se dediquen a ese menester. ¿Por qué? Pues porque somos un poco los apestados del nuevo mundo, en el que las ideas que han sido malas siempre pasan ahora por buenas, y aquellas que tienen que difundir auténticos valores, pues están minusvaloradas, y entre ellas la cultura católica y todos sus valores doctrinales. ¿Cómo se combina, cuál es el secreto del éxito para combinar empresa y ética? Bueno, el principal secreto es que quienes están en la empresa lo asuman como propio, porque pueden poner unos 7 millones de reglamentos, que creo que están ellos en la Comunidad Europea, pero si no lo asumen las gentes que están en las empresas, es absolutamente imposible. Se harán leyes, pero hay que vivirlo, hay que creerlo y hay que practicarlo. Y hay que tenerlo aquí. Y hay que tenerlo en el corazón, absolutamente. Hemos empezado por algo tan revolucionario como la cultura católica, sigo por otros aspectos que parece ser que también empiezan a ser revolucionarios. Defender los valores, con mayúsculas, los valores de tu padre, de tu abuelo, esos valores indiscutibles, ¿por qué se considera retrogrado? Me gustaría tener la respuesta, pero en fin, lo que hay que intentar siempre es valorar aquello que se ha recibido. Cuando uno se avergüenza de la herencia de sus mayores, y eso en España tenemos unas muestras extraordinarias en historia, en realizaciones y en todo, pues cómo se va a valorar. Yo me enorgullezco de que mi abuelo tuviera una buena relación con don Ángel Herrera, participara en muchos de aquellos mítines que daban católicos, y que mi padre haya conseguido crear una empresa como de la nada, imprimiendo y dejando esos valores. Y desde algunos valores personales que la gente no comprende, por ejemplo, la incorporación en los estatutos de que no puede trabajar en la empresa nadie que sea pariente, directivos empresarios, yo llegué al consejo cuando mi padre se jubiló, jubilado, y eso sigue en vigor. Y una última cuestión, la ética, con mayúsculas, ¿no debería ser la asignatura troncal desde los parvulitos o la primaria hasta el supermáster? Absolutamente, y la ética yo la calificaría además con un apellido de ética de valores humanos, humanísticos y cristianos, pero vamos, simplemente con que fuera la ética es completamente de acuerdo.